Si hemos visto algún defecto, podemos ver si es un defecto. ¿Cuál fue el que con mayor intensidad se manifestó? ¿Cuál fue el que con mayor intensidad se manifestó? Señor, que nos ayude a comprender ese defecto, que nos ayude a disolverlo, le suplicamos intensamente. Pedimos que muera ese defecto. No sin antes haberlo comprendido, por lo menos, por qué nos identificamos. Pedimos perdón a nosotros mismos, a nuestra alma, a nuestro ser. Y también si hicimos daño a alguien, aunque sea desde aquí, pedimos perdón a la persona que pudimos perjudicar si fuera el caso. Comprometiéndonos a no volver a cometer el mismo error, suplicamos a nuestra madre divina la muerte de ese defecto. Que muera, que muera, que muera. Y que libere a la conciencia que tiene atrapada dentro de él. Podemos imaginar el defecto como una persona igual a nosotros, que poco a poco se va haciendo pequeña, reduciendo, reduciendo. Y cuando totalmente se ha reducido. Desaparece. Y de entre el defecto sale una hermosa paloma. Esa virtud que estaba atrapada, vuela libre. Nuevamente somos libres. No estamos atrapados por ese defecto. No estamos atrapados por ese defecto. No estamos atrapados por ese defecto. Sintamos esa libertad del alma como palomas. Podemos sentir esa felicidad interior. Y dando gracias a nuestra madre divina. Nuevamente regresamos a nuestro cuerpo físico. No estamos atrapados por ese defecto. Pero ahora diferentes. Con esa paz que no debemos perder y no permitir volvernos a identificar. Bien. Podemos abrir los ojos sin perder nuestro estado interior. Podemos prender la luz. ¿Cómo les fue? ¿Pudieron meditar? ¿Pudieron ver algún defecto? ¿Pudieron pedir la muerte? Y lo más importante, ¿pudieron ver la paloma? Más o menos. Bueno, esta práctica es muy corta todavía. La meditación. Tienen que ser más largas. Y obviamente que vamos a ir aprendiendo a meditar y desmenuzar esos defectos que cada día nos torturan. Cuando uno comprende un defecto va a ser mucho más difícil que se vuelva a manifestar. Y lo vamos a ir disolviendo poco a poco, poco a poco. Cada defecto tiene 49 niveles. Así que es una tarea bastante ardua. O sea, nosotros desintegramos un defecto a lo mejor en el nivel 2, 3, 4. Pero sigue viviendo todavía en el nivel 6, 7 y 8. Entonces hay que profundizar luego aún más, todavía hay más. Hasta que lo disolvemos completamente. Entonces, muy sencillo. Falta todavía, faltaría mucho todavía que practicar. Pero creo que poco a poco, ¿no? Vamos con estas prácticas. ¿Alguien quiera preguntar, decir algo? ¿Todo claro? Bueno, pues nos despedimos de las personas que nos han visitado por internet. Agradecemos. El pasado martes no hubo clase. Nuevamente retomamos jueves. No. Verás. No. No.